La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó una visita relámpago por el Norte Chico. Visitó las provincias de Barranca y Huacho y culminó con una intensa actividad en la caleta de Carquín. En su discurso, ofreció establecer mecanismos para quienes realicen actividades comerciales informales. Tengan facilidades para formalizarse, exonerándolos del pago de impuestos durante sus dos primeros años de actividad. Fujimori también reconoció el esfuerzo y los logros del gobierno en lo que respecta a la compra de vacunas y el proceso de inmunización contra la COVID-19. Asimismo, la candidata presidencial por Fuerza Popular dijo que la campaña electoral actualmente en marcha debe seguir desarrollándose con serenidad, respeto y tolerancia. Después de visitar la provincia de Barranca, la candidata encabezó un mitin multitudinario en Huacho, antes de su retorno a Lima. Necesitamos un cambio, un cambio que nos devuelva la confianza, un cambio que nos dé esperanza en nuestro futuro. Y por eso, primero, tenemos que hablar de lo más importante, el control de la pandemia. Porque este virus se ha llevado a miles de compatriotas. Y si no cambiamos la estrategia, esto va a ser peor. Entonces, para reactivar nuestra economía, hemos dicho que tenemos que apoyar a los emprendedores. Aquellos comerciantes, a los que tienen una bodega. ¿Qué vamos a hacer? Licencia cero. Al momento de crear una pequeña empresa, no se les va a cobrar cada uno de los trámites. Dos años de cero impuestos para acompañarnos en su crecimiento. Hemos anunciado un crédito especial para la pequeña y pequeña empresa. A los hermanos pescadores artesanales, sabemos que necesitan el proceso de formalización. Sabemos que necesitan la vigilancia y la fiscalización de las cinco primeras vías. Sabemos que aquí en Cartín se necesita el rompeón. Para que ustedes tengan que tener las embarcaciones acá. Y por supuesto, trabajar para lograr que hacer que los beneficios, el seguro de salud y el seguro de la jubilación para todos los hermanos de nuestra autoridad.